Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar unas cosas sin claro Que no te guste, tienes que entender Lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Voy a pelear y defenderme o no Soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será maldazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Estás viviendo en la plena juventud Tengo la experiencia y la familia es mía Vas a rogar que yo me gané Que se haces intrusa, que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Ya que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre y yo su gran señora No sé cómo entraste, no sé cuánto fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será maldazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Estás viviendo en la plena juventud Tengo la experiencia y la familia es mía Vas a rogar que yo me gané Que se haces intrusa Que se haces intrusa, que se le acomoda No sé si no es por las buenas, pues será maldazo